Checa, quien volvió loco Las perritas en el table dicen papi ven, ven Ya te la sabes, sin detalles, de mi estudio y pa' las calles No quiero que me fallen, ey, que yo no les he fallado Sigo representando mi lado, malandro cuando ando Conectando donde quiera, le he bajado a la cahuila Le he entrado a la coyotera, que esperas de un cabrón como yo Eso de andar de estrella, a mi nomás no se me dio, ya se chingó Ey, si la ley, me guacha por la calle, dice párate güey Checa, hay que infecta a la audiencia con su presencia Mala influencia para la infancia Este rap es peligroso, niños no traten de hacerlo en casa